El en el barrio, mi cabrera es muy dichoso Comenta lo que le pasa, para sentirse orgulloso Todo el mundo rumorea, como es que aguanta tanto Y ni viene a su pareja, cuando no hace así Que la ve la ropa, cocine temprano, que ni ve la clase Que vaya al mercado, que no hable con nadie Menos con el coño, que no quiere verlo con el señor No mire a nadie, le acepta el regalo Compre el perfume, que llegue el peinado Reporte las cosas que ha hecho en el día Pobre que me sale, cae el tazón Vete tranquilo, tapisao Que no sea la novia, tapisao Sorríe tranquilo, tapisao Que no viene a nadie, tapisao Tapisao, 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 tapisao Tapisao, tapisao, tapisao Tapisao, tapisao, tapisao Tapisao, 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 tapisao No soy como si nada, cuando no está a su lado Juegar como un 5S, leo enfadado Pero cuando de pronto, se parece la novia Que se leo en el cabo, se está en comer un merido ¡Uy qué rico! Y para todo el Perú Para que lo bailes y lo pases, mi gente ¡Así! Y esa cinturita, y esa cinturita Y vuelve al barco Y vuelve al barco de Rigo ¡Qué rico! ¡Gracias!